qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora uno de los sólo 20 ejemplares del lamborghini centenario centenario roster se encuentra a la venta y bueno el que es uno de los coches lamborghini más especial y exclusivo tiene a una de sus unidades dentro del mercado y aparte en versión descapotable con bajo kilometraje bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno existe mucho existe mucho ejemplo de automóviles especiales dentro de la marca italiana lamborghini especialmente en la reciente década en que la entidad italiana presentó algunas ediciones real ediciones limitadas realmente exclusiva de sus coches deportivos ya cada ya cada cual más espectacular que el anterior el lamborghini centenario ocupa un puesto especial por ser un homenaje al fundador de esta firma automotriz con cuartel general domicilado en santa gata boloñese me refiero a ferruccio lamborghini cuando se cumplían 100 años acerca de su nacimiento lo que se mate materializó en un traje realmente exótico sobre la base del modelo aventador con un total de 40 unidades las cuales 20 de ellas es son cupé y las otras dos y las otras 20 son roster se dice todo esto ya que ahora uno de esos lamborghini centenario roster descapotable está ahora de nuevo en venta y además posee un kilometraje bastante bajo una compra de interés para los coleccionistas más pudientes bueno que es que se habla de una unidad del que sólo tiene en el odón en su odómetro 197 kilómetros suficientes como para pensar que su comprador original sólo dio un pequeño paseo con él antes de guardarlo se presenta prácticamente listo para ser estrenado este esta unidad en cuestión luce la atrevida fórmula con la que se estrenó el centenario allá para el año 1018 con una carrocería con fibra carbono completamente descubierta y unos y unos aerodinámicos faldo faldones pintados con color amarillo una un escultural y agresivo diseño aquí desprovisto de techo para disfrutar de su motor tipo de 12 de 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 6.5 litros que tiene como potencia 770 cv más que en el modelo aventador a 8600 revoluciones por minuto sin ningún tipo de filtro teniendo como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,9 segundos y como velocidad máxima tiene 350 kilómetros por hora además este coche fue el primer vehículo luz el incluir tecnologías como un eje trasero direccional para mejorar considerablemente la forma en la que se toman las curvas o un moderno sistema de entretenimiento con una gran pantalla táctil en el centro esta unidad se anuncia hoy en día en el sitio web de venta hogar a coach cuyo el hace se encuentra aquí donde si bien no se especifica el precio no sería algo algo extraño dada sus excelentes condiciones y su exclusividad que su precio ronde los 6 millones de dólares algo así como 12 millones de pesos chilenos una cantidad considerablemente grande a la a la que la marca lamborghini pedía originalmente por este coche de algo más de 2 millones de euros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao